Amigos, estamos de vuelta con Pablo Iglesias y estamos charlando sobre las elecciones de dentro de nada, ¿no? Porque las elecciones empiezan oficialmente, la campaña electoral, hoy a las 12, ¿no? O sea que ahora, esta entrevista todavía no me pueden multar, como han multado a Pedro Sánchez. Qué fuerte tú, ¿eh? Lo de hacer la... Fíjate que antes Pedro Sánchez venía aquí, ahora ya no viene, ahora si le quieres entrevistar tienes que ir tú a la Moncloa y la Junta Electoral le ha dado el toque. Yo te prometo que cuando sea presidente vengo aquí, a Lord Miguel. Hola, ¿no? Bien, está, lo habéis oído, igual el micrófono lo tiene muy bajo y no lo habéis oído. Ha dicho que cuando sea presidente sí que vendrá. Te tomo la palabra, si eres presidente quedará esta grabación.